Bueno, prácticamente estamos ya en la pretemporada, con lo cual hay que estar atento. Quedan algunos días seguramente para la mayoría de vosotros para empezar a entrenar de cara a la temporada 2024 y simplemente dos o tres cositas. La primera es el momento de relajaros, o sea que intentar no pensar demasiado en la bicicleta, para tener un ojito, si mirando ya al año que viene, pero de momento utilizar este tiempo para regenerar y para descansar, que es lo primordial, para luego poder tener una buena temporada. Lo segundo, bueno, dedicaros el tiempo necesario que hemos dicho en los puntos anteriores para reflexionar hacia el futuro. Es muy importante, ya sé que lo he dicho, pero es fundamental que os sentéis, penséis y reflexionéis hacia dónde queréis ir, porque como hay un dicho que una vez escuché, si no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento te será favorable. Es decir, tenemos que saber hacia qué puerto vamos para encontrar el viento correcto. Y la tercera, bueno, equilibrio, ¿vale? Sí que es verdad que hay que relajarse, pero hay que mantener un equilibrio y bueno, pues ojo a los kilos que nos echamos encima, que, bueno, cuesta muy poquito cogerlos y luego mucho quitárselos de encima, o sea que eso, sí, relajarse, pero hay que mantener un equilibrio. No hay que, no caigáis ni a un extremo ni al otro.